China, la potencia emergente en Asia, enfrenta obstáculos significativos en sus aspiraciones militares. A pesar de su desarrollo económico, sus circunstancias geopolíticas limitan su capacidad de expandirse más allá de sus fronteras. Primero, observemos el entorno inmediato. Al norte, Mongolia, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán caen dentro de la esfera de influencia rusa. Estos países mantienen lazos de seguridad profundos con Moscú, un aliado histórico que ve con escepticismo cualquier expansión china. Hacia el sur la situación es similar. Bután, Nepal, India y Pakistán están en la órbita de alianzas que China no puede penetrar fácilmente. En particular, India, una potencia nuclear, no permitiría ninguna intervención china. En el sudeste asiático, las relaciones también son tensas. Vietnam, Laos y Myanmar han tenido históricamente fricciones con China. Las tensiones territoriales y las relaciones diplomáticas complicadas bloquean cualquier intento de influencia china significativa. La situación se complica en el mar. China tiene una posición vulnerable, ya que sus mares están custodiados por Estados Unidos, que a través de Japón, Corea del Sur y Taiwán mantiene presencia militar. Esto limita la libertad marítima de China, un aspecto crítico para su poder. Las desventajas militares de China son evidentes frente a sus rivales. Estados Unidos mantiene sus bases y poderío lejos del alcance chino, dificultando cualquier respuesta efectiva de Pekín en un conflicto. Las fuerzas aliadas de Estados Unidos superan tecnológicamente a las chinas. Y si analizamos el interior de China, el 70% de su población se concentra en el 30% de su territorio, principalmente en las áreas urbanas y costeras del este. Esto convierte a China en un blanco fácil, dejando su infraestructura y población vulnerables a ataques externos. En resumen, China se encuentra cercada. Con rivales estratégicos rodeándola en todos los frentes y una geografía que expone a su población, el gigante asiático enfrenta enormes obstáculos para expandirse. Sus rivales están prácticamente en casa. Y sin una vía de salida clara, sus aspiraciones de poder se ven limitadas por la geopolítica.